Guapa, guapa Guapa, guapa Guapa, guapa Es el azul Aguila Oroya Ocho de Oroya Amandangulo Chola Cachucha No tengo mucho amor A mi mi compadre Buscadme París 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 Y los mañitos arriba, los mañitos arriba, los mañitos arriba señores ¿Dónde están los majuarilleros? Todo el Perú lo baila, todo el Perú lo vive Señora, el 45 aniversario del majuarío Por los caminos de aquel pueblito, por caminando a buscarme Por los caminos de aquel pueblito, por caminando a buscarme Siempre nadie se acaba subiendo, no estás llorando por mi amor Siempre nadie se acaba subiendo, no estás llorando por mi amor Tantas promesas y ilusiones, que se no confía la wollten Tantas promesas y ilusiones, que se no confía la Bastugía Una actura que se anda al Mucha vida obliga a cooperar EL MAUXO La vida era traicionera La vida era traicionera La vida era traicionera La, 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 la Toda la historia musical y alegrinaria, señores Señores, agradezco bastante a Mecaíto Atila de mi compadre Daru, Dili, gracias al caído por ese vestido a mi marido sin salir sin ti me da un abrazo por ese cariño, por estos vestidos para que recuerdo Recuerda el momento lo que de todos los hijos lo que de todos los hijos Yo con mis ojos, yo me olvido Yo con mis palabras yo te lo seguí A cuando por la calle, yo Termino a pasar A cuando por la calle, yo me esta pasando Mi que lo ha perdido, yo perdonado Tanto que trato, ponelo con ti La promotora Chulo Vicente 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 La promotora Chulo Vicente